Volodomir Zelensky es el personaje del año 2022 de la revista Time. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, que encarna la resistencia de su país a la invasión rusa, es el nuevo personaje del año 2022 designado por esta revista, que rinde homenaje a sí mismo al espíritu de su país. Para Eduard Falsental, editor de Time, ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodomir Zelensky ha galvanizado al mundo de una manera que no se había visto en décadas. Para este editor, la decisión de este año nunca había estado tan clara. De esta manera, la portada asume una postura ideológica muy evidente, en un ambiente político sumamente polarizado por la invasión a Ucrania, que en el fondo enfrenta a Rusia y a Occidente. ¿Y quién es Volodomir Zelensky? Elegido por una aplastante mayoría a la presidencia de Ucrania en 2019, pocos pensaban a principios de este año que este actor y cómico se convertiría en el personaje de 2022. Entonces se enfrentaba al malestar de la población y la invasión rusa solamente era una advertencia de los servicios de inteligencia estadounidenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!